A ver, muy bien, vamos con esta siguiente pregunta. A ver, dice el denunciado, el cuádruple de la tercera parte de un número, eso es así, escuchen, el cuádruple de la tercera parte de un número, así se hace, el cuádruple de la tercera parte de un número aumentado en su novena, ya, correcto, tenemos aumentado en su novena, es igual a trece, correcto, indica el triple de dicho número, primero hay que resolver, y ya tú sabes, utilizando el, vamos a hacer el xd, ok, el xd, si tú recuerdas, es multiplicar de esta manera, multiplicar de esta manera, bien, haciendo el xd, entonces mi queridos niños, aquí tendríamos lo siguiente, a ver, 4 por 9, 36x, más 3 por x, 3x, y abajo la multiplicación, 3 por 9, 27, que es igual a trece, bien, sumamos treinta y seis más tres, tendríamos 39x, que es igual a trece, y aquí sobre veintisiete, bien, a ver, atiende por favor, aquí lo que vamos a hacer, muy bien, escúchame, puede sacar entre tres, entre tres, treinta, veintisiete entre tres, esa nueve, tres por nueve, veintisiete, treinta y nueve entre tres, esa trece, ok, bien, ahora, entonces, aquí, escúchame, por favor, si se puede hacer esto, así se puede hacer esto, trece entre trece, trece entre trece, trece entre trece, uno, trece entre trece, uno, entonces, qué es lo que nos va a quedar aquí, atención, por favor, queridos niños, aquí lo que nos va a quedar es lo siguiente, mira, aquí te queda uno, x, ya, aquí te queda uno, y aquí abajo está quedando el nueve, lo único que vas a hacer es el nueve, vas a multiplicar y tendrías x igual a nueve, ya, ahora, si x es igual a nueve, lo que nos pide, dice, a ver, un ratito, vamos a ver, indica el triple, vamos a hallar, dice, el triple, eh, de dicho número, o sea, el triple de x, en otras palabras, vamos a multiplicar tres por x, pero ya has encontrado su valor de x, que es nueve, entonces, la respuesta está, esta pregunta es, eh, 27, esa es la respuesta.